Muy buenos días a todos y a todas en este espacio del Parlamento Europeo y bienvenidos a tres representantes de la vida política, tanto en América Latina como en Europa. El tema de hoy va a ser la transición verde como necesidad y como viabilidad. Van a discutir sobre eso conmigo en la próxima media hora. Alfredo Schwer, candidato presidencial por el Partido Verde en Chile. Muchas gracias por haber venido porque ya la campaña está full en marcha y tiene muchas cosas que hacer. Al lado izquierdo está Marina G, diputada por Écolo aquí en México. Y Raúl Gomeva, de Cataluña, también por el Partido Verde. Repito mi tema. La necesidad y la viabilidad de la transición hacia un futuro verde. Don Alfredo, ¿es viable, es necesario en América Latina? Yo creo que no solamente es viable, yo creo que es fundamental que América Latina se mueva hacia una economía verde. Ahora, esto significa varios elementos. Primero, hay que reconocer en América Latina el próximo paso de la evolución de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y nosotros le hemos dicho a nuestro país que el próximo paso es una economía sustentable con una ciudadanía empoderada. Pero yo creo que habría que agregar un elemento más. Cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad, nosotros no hablamos como un tema más. Nosotros hablamos como el tema organizador de todo. O sea, nuestra economía es una economía que depende de los recursos naturales. Nuestra sociedad depende de nuestros recursos naturales. Y los resultados que vemos hoy día, la inequidad, la falta de calidad de vida, la incapacidad de proveer bienes públicos, es justamente porque hay una propiedad de nuestros recursos que no es aceptable, porque hay una manera de distribuir los réditos de estos recursos que no es aceptable. Lo segundo es que tenemos que buscar elementos de participación ciudadana. En nuestro país eso es muy difícil, legalmente hay muy pocos mecanismos y eso ha sido lo más importante. Lo tercero, creo que hay que entender que detrás de nuestra economía verde, nuestra sociedad verde, nuestra sustentabilidad, hay una colección de valores. Y en nuestra sociedad latinoamericana con el neoliberalismo, estos valores han quedado rezagados y es muy importante cómo mover eso. Lo cuarto, me parece muy importante la organización del Estado, la organización de un gobierno. Sin esa institucionalidad de gobierno, que esté con la sustentabilidad, la participación ciudadana y al mismo tiempo esta fuerza valórica, se hace muy difícil porque para nosotros la intervención de un Estado es muy importante para conseguir los resultados que van más allá del mercado. Y finalmente, el aparato institucional. Nosotros estamos llamando una nueva constitución, una nueva regla del juego, una manera nueva de hacer política, de hacer economía y de hacer sociedad. Estos como elementos centrales que van a empujar una sociedad más igualitaria, un aumento en la calidad de vida, capacidad de que nosotros tengamos los bienes públicos como esencia nuestra, la educación, la salud. Y creo que ese es más o menos el camino para esta transición. Fue muy importante, don Alfredo, creo que ha puesto como primer tema el eje, que es una economía verde. ¿Cómo lo ven ustedes desde Europa, que está en crisis, en donde la economía está en crisis, cómo reorganizar la economía para alcanzar esos temas que don Alfredo acaba de mencionar? Madi, es el mismo problema, pero desde otro punto de vista, porque en Europa no hay energía, no hay recursos naturales. Se trabaja sobre todo con lo que se tiene aquí, tecnología, pero tenemos el mismo problema de desgaste del medio ambiente, tenemos problemas energéticos, tenemos problemas de desempleo, de inequidad social. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, desde los gobiernos aquí en Bélgica, ha sido lo que llamamos la alianza entre el empleo y el medio ambiente. Y esto es para decir, cuando estamos creando una economía verde que se basa sobre la idea de economizar la energía, de crear nuevos sistemas de producción de energía, de renovar las casas, de crear todas estas posibilidades de economizar la energía, que es muy importante para nosotros, estamos también creando empleo, estamos también creando empresas que no son las grandes multinacionales que van a ir de un lado para el otro buscando las oportunidades de baja del sistema de trabajo, sino que estamos creando trabajo aquí, aquí en Bruselas, aquí en Bélgica. Y esto es uno de los ejes principales de nuestro trabajo, es decir, estamos asociando la economía verde, las economías de los recursos y la formación y la calificación de la mano de obra de las personas que tienen que encontrar trabajo, apoyando de forma muy fuerte las empresas, las pequeñas empresas sobre todo, que van a ser un actor importante de creación de otro tipo de desarrollo, de otro tipo de empleo que es mucho más durable y sostenible, como tú decías, en las propuestas que tienes para Chile. Ahora, Raúl, la crisis es mucho más palpable en el sur de Europa, en España, que aquí en Bélgica, pero aquí ya también hablan de esa necesidad de cambiar la economía. ¿Cómo va eso junto con la idea de un buen vivir? Yo creo que el tema fundamental cuando uno analiza la crisis es ponerle el adjetivo adecuado. Es verdad que la primera reacción cuando hablamos de crisis es hablar de crisis económica, incluso yo diría crisis financiera, ¿de acuerdo? Hay una componente económica y financiera en todo esto, pero para mí, más que económica y financiera, el gran problema de la crisis tiene dos componentes, uno es el energético y el otro es el democrático, y ambos lo habéis mencionado, es decir, si no afrontamos estas dos componentes, la dimensión energética, como continente consumidor fundamentalmente, con limitados recursos en muchos aspectos, y como continente en muchos aspectos productor, pero también consumidor, porque está en fase de desarrollo económico e industrial importante, no afrontaremos el debate económico. La energía es clave para cualquier desarrollo económico en muchos ámbitos. La energía es bien entendida. Un mal uso de la energía genera un modelo económico insostenible, y por lo tanto hay que cambiar el modelo económico para que el uso de la energía sea razonable. Pero eso tiene que ir acompañado de otro aspecto que es fundamental, y que muchas veces menospreciamos, que es el carácter democrático. ¿Quién toma las decisiones? ¿En qué ámbitos? ¿Y con qué consecuencias? Y no estoy hablando solamente de una corresponsabilidad geográfica o territorial, sino incluso más allá intergeneracional. Decisiones que hoy tomamos las van a tener que asumir las generaciones futuras, para bien o para mal, y normalmente suele ser para mal, es decir, los excesos que hoy hacemos desde el punto de vista de la emisión de contaminación y de gases a efecto invernadero, pero también desde el punto de vista del consumo de fuentes, de recursos, es absolutamente inasumible por las generaciones futuras. Pero más allá de eso, la pregunta clave es, ¿las decisiones que se toman se tienen que hacer basándose exclusivamente en el rendimiento a corto plazo de unos intereses económicos muy determinados, cuyas sedes además acostumen a estar siempre en el norte, donde viene la zona industrializada, y no, o pocas veces, en la zona de donde se extraen los recursos fósiles? Entonces, es la pregunta de fondo. Entonces, es verdad que lo que preocupa a mucha gente en realidad es el acceso a un bienestar desde el punto de vista inmediato, lógico, natural. El estado del bienestar tiene que garantizar que la gente tiene acceso a los servicios básicos desde el punto de vista de educación, sanidad, etcétera, etcétera. Esto es obvio, pero no olvidemos que el trasfondo, si subimos un estadio en el nivel, digamos, de la responsabilidad global o colectiva, tenemos dos grandes retos, que son, insisto, el energético y el democrático. Si no afrontamos estos dos aspectos a la hora de buscar soluciones a la dimensión económica o financiera, difícilmente vamos a poder resolver los grandes, en plural, los grandes problemas que hoy nos afectan a Europa y América Latina, y en Chile en particular, si quieren. Me parece fundamental lo que ustedes dicen, porque hay una relación muy estrecha entre América Latina y Europa, entre Chile y Europa. Efectivamente. Entonces, nosotros cuando hablamos de temas como los que usted había planteado, nosotros vemos nosotros la pobreza. La pobreza de un punto de vista de cómo una economía extractiva le entrega a Europa productos muy importantes. Por lo tanto, es muy importante que Europa entienda de que su consumo, su nivel de bienestar, está dependiendo, por ejemplo, de nuestros minerales, de nuestras frutas, de nuestras cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos mucho que conversar, porque, por ejemplo, el agua en Chile está siendo privatizada, no es cierto, es privatizada de compañías europeas. Y por lo tanto, hay una responsabilidad de Europa de entender que su política exterior tiene que llegar a esto del buen vivir de una manera mucho más estructural. Lo segundo es que nosotros estamos muy conscientes de que estamos en una economía neoliberal con una competitividad sucia del punto de vista tanto energético como del punto de vista productivo. Y por lo tanto, nosotros estamos promoviendo un concepto de ecocompetitividad. Es decir, la empresa tiene que cambiar su aparato productivo y pagar los costos externos de esto. Las políticas económicas están basadas en dos falacias. Una falacia, crecer primero, limpiar después. Y sabemos que nadie vuelve a limpiar después. Lo segundo, crecer primero y hacer justicia social después, que es toda la parte del poder ciudadano. Repartir. De repartir, cómo se reparte, quién reparte. Y creo que es muy importante decir que nosotros estamos insistiendo de que el principio organizador es este concepto de sustentabilidad. Nosotros, la minería, la pesca, la agricultura, por lo tanto, nosotros somos una economía que produce llaveritos, collarcitos, sino que es una economía extractiva. De lo cual, Europa tiene un gran beneficio. Y eso es muy importante. Por lo tanto, a futuro, este concepto de la sustentabilidad tiene que estar inmerso en los acuerdos. No solamente como una frase o un párrafo. Lo otro que es muy importante para nosotros en Chile es que la calidad de vida no es tan clara que esté subiendo. Puede que los ingresos en general suban para algunos por la concentración de riqueza. Entonces, nos estamos proponiendo primero un ordenamiento territorial. ¿Qué hacemos con nuestro espacio? Y ahí está todo el problema energético. Y nosotros decimos que más energía no significa más termoeléctrica. Y eso requiere de incentivo, de estructura de gobierno y requiere un esfuerzo de nuestros compañeros de comercio internacional a decir, mira, esto nosotros no lo queremos porque tiene un origen de esta manera. Segundo, la ciudad es verde. En Chile es un país altamente urbanizado, a pesar de que la parte rural para nosotros es esencial como Partido Ecologista Verde. Pero al mismo tiempo tenemos que levantar la noción del bien público. Y creo que eso nosotros como Partido Verde, Europa, América Latina, debemos poner como algo primordial. Hemos perdido la capacidad del bien público. El bien público no es un tema por la economía neoliberal que funciona. Y lo último, porque hay muchos otros temas, es que nos juntemos a repensar el papel del sector privado. Nosotros hemos dicho en la campaña que es imposible alcanzar la sustentabilidad del desarrollo sin el sector privado. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se estabiliza eso, cómo se estructura eso. Y en ese sentido, las tecnologías de punta, la capacidad de intercambio, los sellos verdes, el etiquetado, la información, es fundamental para nosotros hacer una forma de acuerdo nuevo en el cual estos temas sean centrales para el futuro de Chile y de Latinoamérica. Gracias.